La petición de ayer de este grupo de personas que vinieron aquí al ayuntamiento es precisamente para iniciar con el cumplimiento de este resolutivo primero que implica la reparación del daño. Pero es precisamente el inicio. La petición de ellos es, ayuntamiento, siéntate con nosotros, comisión, y con las víctimas para determinar cómo vamos a reparar ese daño. Entonces, en base a esa solicitud, fue precisamente que se llegó al compromiso con ellos de, a más tardar en 15 días, estar sentándonos a preguntar cuál va a ser la reparación del daño que se va a hacer. Entonces, no podemos decir ahorita, va a hacerse la instalación, va a hacerse tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque derivado precisamente de esa mesa de trabajo, de esa mesa de diálogo, es donde va a salir cuál va a ser la reparación que se va a hacer en este caso particular. ¿Pero que esto no lo establecía la CDDH en su recomendación? ¿Tenían que solicitarlo los perjudicados para que ustedes pudieran... No, nada más yo quiero precisar que la reinstalación como tal no viene en la recomendación. O sea, la reinstalación de los elementos no es materia de la recomendación. ¿Qué es lo que se llama exactamente la recomendación? Se suscribe específicamente a la reparación del daño. ¿Qué es la reparación del daño? Porque no hemos entendido. La reparación del daño consiste en valorar hasta qué punto ellos sufrieron en su persona, en su familia, en su entorno, en su trabajo. Y con ciertos lineamientos que se han venido estableciendo, se llega a un consenso con ellos y se cuantifica en función de la cuestión económica. Que es a lo que en un momento dado se llegará de acuerdo al caso concreto de cada uno. O sea, en esta situación tenemos que analizar con cada uno hasta dónde ellos sufrieron el daño y en qué consistió y en un momento dado valorarlo y traducirlo económicamente. Que es precisamente a lo que nos comprometimos a partir de los 15 días que estamos platicando. De ahí que la reinstalación, como no es una condena y no es una recomendación, hay un procedimiento que ellos están llevando a cabo y en su oportunidad, ya sea el órgano administrativo o jurisdiccional, en su caso, pues determinará si es motivo de que se reinstalen o no. Si es así, con todo gusto el presidente dio instrucciones para que se respete cualquier resolución ya firme de la autoridad que la determine.